No, no creas que sin ti, no, no podré ser feliz No, no creas que sin ti, la risa me abandona No, no creas que no habrá otros brazos que me quieran estrechar No, no creas que sin ti, no, no podré ser feliz Si te equivocas estás, si quieres, vete ya, verás lo mismo a mi me da Jamás te quise de verdad, que equivocas estás Si un día tú pensaste que era cierto que te amaba de verdad No, no, no creas que sin ti, no veré realizado mi amor No, no creas que sin ti, no, no creas que sin ti, mis noches solas pasaré Que equivocas estás, si quieres, vete ya, verás lo mismo a mi me da Jamás te quise de verdad, que equivocas estás Que un día tú pensaste que era cierto que te amaba de verdad No, no creas que sin ti, no, no creas que sin ti, no, no recorre